A poco de celebrar la fiesta de fin de año, es bueno recordar la vigencia de la ordenanza municipal número 6980, que prohíbe, entre otras cosas, la venta de pirotecnia en la vía pública. El subsecretario de Control y Fiscalización de la Municipalidad de la Capital recalcó que habrá clausura y decomiso de mercadería. La venta de pirotecnia en locales autorizados por el municipio y por bomberos tiene que ser de venta exclusiva. No se permite la venta de pirotecnia con otros productos como ser papelería, librería y otros artículos que puedan anexar la venta de pirotecnia. Tiene que ser sí o sí de venta exclusiva. Todo tiene que ser debidamente habilitado por RENAR, tiene que ser producto de origen nacional, así que todo eso va a ser controlado. Y recordemos que también está prohibido el acopio de pirotecnia, o sea, no puede haber depósitos en la ciudad en el cual se acopien productos explosivos, así que vamos a estar avanzando también sobre eso y autorizando solamente la venta de pirotecnia en locales, de venta exclusiva. Vamos a recomendar por parte del municipio de San Salvador de Jujuy a todos los comerciantes que no inviertan, porque directamente vamos a estar procediendo al decomiso en el caso de ubicarse venta de pirotecnia en la vía pública, en las ferias municipales o en el caso de ver que locales no tienen la habitación municipal o no son de venta exclusiva, también vamos a sancionar y se van a realizar las clausuras de los comercios. La Dirección General de Bomberos trabaja conjuntamente con la Municipalidad de la Capital para la prevención del uso de pirotecnia. Hay municipios de la provincia, como así, por ejemplo, Palpalá, El Carmen, San Pedro, Libertador, que tienen pirotecnia cero. La verdad que es loable destacar, digamos, considerando que las pirotecnias son mercancías peligrosas. Así que a través de la Dirección General de Bomberos ya tenemos establecidos los planes de trabajo en relación a trabajar siempre sobre la prevención, dado a que cuando se trata, digamos, la parte operativa es muy difícil controlar estos productos, bueno, por su composición química, quizás más que nada. También estamos trabajando respecto a través de nuestra planificación de trabajo, ¿sí? De establecer controles más exhaustivos en cuanto a los comercios minoristas. Los recorridos que vamos a hacer a través de la división explosivos, así que vamos a tratar de establecer todas las, de brindarle todas las garantías necesarias. ¿A dónde tienen que denunciar? Y tienen que llamar al 101, al 911 o al 100, que son teléfono de emergencia, a través de bomberos, al 105. Los municipios jujeños que aprobaron la ordenanza de pirotecnia cero son El Carmen, Palpalá, Libertador, San Pedro, San Antonio y Yala. Los fuegos artificiales pueden tener colores llamativos, son lindos de observar, pero pueden causar serios problemas en personas con autismo y mascotas, además de provocar quemaduras graves.